Estamos con Juan Pablo Vera. Son partidos difíciles, son partidos complicados, pero a jugar con presión no entramos. Sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestro juego, de ahí si con los otros equipos se dan algunos resultados vamos a empezar a alejarnos nosotros de la parte baja de la tabla, pero nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando. Lo que sí que hace la sensación, como te digo, que trabajamos bien la semana, los dos partidos que habíamos jugado, tanto de local como de visita, habíamos tenido una mejoría bastante buena en el juego y eso hoy día no lo hicimos. Y eso es lo que te deja desconforme y te va a ir triste a la casa por no hacer lo que hicimos la semana y los dos partidos que veníamos jugando. ¿Sienten que el margen de rosa chica? Sí, por ahí pensábamos que podíamos partir con el pie derecho en esta liguilla, sobre todo con Mayeco y después que venía Mejillones, que eran los dos rivales que están más cerca y son los que podemos alcanzar en estos momentos. Ya se te va cortando la brecha porque ya tenemos un partido menos que Mayeco se nos aleja, pero por ahí Mejillones empató, entonces ya ahora tenemos que levantar cabeza. Sabemos que todo el año ha sido así, ha sido complicado para nosotros, es lamentable la situación que vivimos, pero no queda otra que seguir trabajando, con trabajo hay que dar vuelta a todo lo que nos está sucediendo.